El tiempo en que yo voy a estar calibrando mi instrumento y el tiempo que va a tener esa vigencia de calibración. ¿Qué voy a tomar en cuenta para poder definir esos intervalos? Son muchos factores que me van a ayudar para definir ese intervalo de calibración. Es decir, saber cuál es el desempeño o la experiencia que hemos tenido con otros instrumentos similares. Saber las tolerancias en relación con las especificaciones del fabricante. Es decir, yo producción de agua no le voy a poder exigir a mi instrumento más exactitud de la que me está dando el fabricante. Entonces tengo que tomar en cuenta todos esos factores. También tengo que tomar en cuenta la criticidad de mi producto, hasta el riesgo financiero o el coste que puede tener para la planta calibrar algún instrumento. Y al final le cuenta la conveniencia del propietario para mantener la coherencia de sus instrumentos y aplicaciones similares. Todos estos factores son los que me van a definir qué tanto tiempo le voy a dar de calibración o de vigencia a mi instrumento. Ese tiempo generalmente lo que nosotros utilizamos es de seis meses, pero obviamente tomamos en cuenta todos estos factores para modificar ese intervalo. Que puede ir desde trimestral hasta anual o hay instrumentos en planta que pueden ser bianuales. Y eso es porque la calibración es muy costosa y el uso del instrumento en producción no es tan frecuente. Otro concepto que se utiliza en la calibración es el error. Bueno, es básico saber que la comparación de mis lecturas va a ser de acuerdo a un valor medido, que es el que me está dando el instrumento que estoy utilizando para producir, y un valor verdadero. Ese valor verdadero me lo va a definir mi estándar. Mi estándar va a ser el equipo que yo voy a mandar a calibrar con un proveedor externo, y que a su vez él calibró con un estándar más exacto. Ese va a ser mi error. Por ejemplo, nosotros calibramos las balanzas que se utilizan para el pesado de las materias primas en su análisis. En este caso, si yo tengo un estándar de 100 gramos y mi balanza me está dando una lectura de 102, el error va a ser de 2 gramos. Esto puede significar, dependiendo de la actividad y de la magnitud de la medición, si estamos fuera o dentro de las tolerancias que nos permite tanto el fabricante de la balanza, como los procesos o la exigencia del análisis. Otro tipo de errores que están involucrados en la medición son los errores de los operadores. O sea, es decir, el instrumentista que está realizando la operación, ese tipo de errores, pues no hay un control. Debemos de ser conscientes de que tenemos que capacitar a la gente para que haga las mediciones de una forma adecuada. Para eso existen los procedimientos, pero eso no exenta de que algún operador pueda estar distraído y generar un error en la medición. Otro tipo de error son los errores sistemáticos. Este tipo de error sí puede ser medido y se puede prevenir de alguna manera y tomar en cuenta para la documentación de nuestros procesos. ¿Por qué? Porque dentro de los errores sistemáticos existe un error que se llama instrumental y que está definido o que está asociado al instrumento en sí. Es decir, el instrumento puede llegar a tener una desviación y puede ser a la hora de generar las lecturas de una calibración, de una medición, que puede dar como resultado una serie de lecturas que están en cierta región o que cumplen con cierto parámetro de similitud, pero que este error se puede asociar al instrumento. Otro tipo de error son los errores ambientales. Es decir, lo que les comentaba al principio, de tener todas las condiciones de mis laboratorios y de mis áreas de producción controladas y tomar en cuenta si hay una variación en la humedad o en la presión del cuarto, ese tipo de variaciones van a estar involucradas en errores de mis mediciones. Otro tipo de errores también son los errores observacionales y eso va a depender del tipo de instrumento que esté utilizando para medir. Finalmente hay los errores aleatorios. Esos errores aleatorios nosotros no tenemos control sobre ellos y pueden ser provocados por diferentes factores como la suciedad, el ruido o la misma resolución del instrumento que se está utilizando para medir. Otro concepto que se utiliza en la cuestión de calibración es la distribución. Es una cuestión estadística de todas las pruebas que nosotros hacemos a la hora de hacerle control de calidad de algún producto, puede ser un empalaje o alguna botella que se utilice para embajar el medicamento. Nosotros podemos tomarlo en ciertas medidas de un mismo equipo, de un mismo proceso y ver que la variación se conserve dentro de ciertos valores. Ese es un parámetro que nosotros utilizamos y generalmente lo expresamos como la derivación estándar de las lecturas que ejecutamos de ese proceso. Aquí les quiero definir dos conceptos muy importantes para la calibración. Es decir, la exactitud y la transición del instrumento. Que a veces se suelen confundir estos conceptos, pero que se deben tomar en cuenta para ver qué tan confiable es un instrumento. Es decir, la exactitud de un instrumento va a estar definida por qué tan cerca del valor verdadero me está dando una lectura. Es decir, este es el valor de mi estándar a la hora de calibrarlo y estos valores son los valores que yo voy a obtener de un proceso. Si el valor que me está dando mi proceso se acerca mucho al valor verdadero del estándar, yo puedo decir que mi instrumento para medir es muy exacto. Sin embargo, el otro concepto de precisión está involucrado con la repetibilidad de mis mediciones. Es decir, yo a un mismo proceso le tomo varias lecturas. Si esas lecturas están en un cierto rango, yo puedo decir que mi instrumento es preciso, pero no es exacto. Entonces aquí se involucran otros factores para poder definir la confiabilidad de mi proceso o de mi instrumento a medir o que estoy utilizando en medición. Otro concepto importante es la repetibilidad, que está relacionado con la precisión. De igual manera son condiciones que yo debo de tomar en cuenta para ver qué tan repetible puede ser un proceso y que yo debo de asegurar que estas condiciones se cumplan. Es decir, procurar que dentro de la liberación de un producto utilice el mismo operador, utilice el mismo instrumento de medición y también utilice las mismas condiciones de funcionamiento para poder asegurar que las lecturas sean repetibles. El otro concepto es la reproducibilidad. Es decir, con qué tanta precisión bajo diferentes factores puedo obtener una misma medición y pueden ser confiables esas mediciones. Es decir, aquí voy a estar dependiendo de que otro operador venga, de que lo haga en otro lugar y lo que va a variar aquí de las lecturas que se hagan va a ser la reproducibilidad. Es decir, voy a estar dependiendo de mis lugares o de mis operadores o instrumentistas que realicen estas mediciones. Otro concepto que se utiliza para definir las cuestiones de los instrumentos que utilizo son la estabilidad y la desviación. La estabilidad es una propiedad de un instrumento de medición que conserva sus propiedades metrológicas. Es decir, que una vez que se calibre, si vuelve a dar a confiarle sus lecturas con otro estándar, yo puedo decir que ese instrumento es estable, que tiene cierto grado de estabilidad. ¿Qué es la desviación? La desviación es un cambio continuo o incremental en la medición de ciertas magnitudes y que se debe a las condiciones del instrumento. Es decir, por ejemplo, aquí menciono un ejemplo. En algún sistema electrónico yo voy a tener en cuenta la resistencia del valor resistivo de un componente y si ese valor, conforme yo lo estoy calibrando con cierta periodicidad, veo que va aumentando o va cambiando el valor, yo puedo tomar en cuenta esa desviación de ese equipo para establecer un rango de calibración y así asegurarme que la modificación de su valor no afecte mi proceso. Es decir, si cada cuatro meses cambia su valor a 2 ohms, entonces yo lo voy a calibrar cada dos meses y así ya voy a asegurar que todas las calibraciones que haga van a tener una desviación menor a 2 ohms. Finalmente, la trazabilidad. Este es un concepto muy importante en todo el proceso de calibración porque aquí yo voy a asegurar y voy a documentar que todos mis patrones o estándares que estoy utilizando están referenciados o sus calibraciones están referenciadas a patrones nacionales o internacionales a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. Es decir, yo el estándar que voy a utilizar para medir presión lo voy a mandar al CENAM y el CENAM va a calibrar o a verificar mi instrumento con un estándar más exacto para asegurarme que existe una trazabilidad y una confiabilidad en mis mediciones. Aquí hay un ejemplo de toda la trazabilidad de masa, por ejemplo, de los estándares de referencia que nosotros utilizamos, todos deben de conseguir una trazabilidad tal que me aseguren o hagan confiable el uso de mis masas estándares dentro de la planta. De esta manera yo contrato a un laboratorio externo que me da el servicio de calibración de mis estándares y yo aseguro esta trazabilidad de manera documental para asegurarme que el instrumento que estoy utilizando es confiable. Toda la documentación y todas las calibraciones que se realizan a nuestros estándares deben de estar documentadas. ¿Para qué? Para que en lo que les comentaba todas las regulaciones o las auditorías a las que nos vemos sometidos se pueda comprobar que todos mis instrumentos de medición en procesos y análisis tengan esta trazabilidad y aseguren que la producción y el análisis de mis medicamentos sean confiables. ¿Qué pasa? ¿Se le cae el celular? Finalmente, el último tema de la presentación es un poco ya enfocado la parte técnica de la instrumentación y para enfocarlo a la forma de producir medicamentos, lo que se debe tomar en cuenta para elegir un instrumento de medición son dos conceptos básicos que son las especificaciones del fabricante, lo que les comentaba, y las especificaciones de calibración asignadas al labo. Estas especificaciones van a depender de los procesos y de la actividad del producto. Por ejemplo, lo que tengo es un sistema de cromatografía de líquidos que utilizan en el análisis de calidad para las materias primas y los productos finales de la planta. Aquí el fabricante me da una serie de datos que yo voy a tomar en cuenta para poder definir si este instrumento es adecuado para el análisis que yo quiero. Aquí, por ejemplo, me está dando el rango de flujo del líquido que va a inyectar, me está dando la precisión en la inyección de volumen. Todos estos parámetros deben de ser importantes a la hora de elegir un instrumento para asegurarme que mi proceso de calidad cumpla con esos requerimientos que yo estoy estableciendo. Algunas de estas especificaciones del fabricante no son tan confiables porque al final de cuentas lo que ellos pretenden es asegurarte o venderte el producto. Sin embargo, a nosotros por experiencia nos ha tocado ver instrumentos o equipos que no cumplen con las condiciones o con las especificaciones que el fabricante me estaba dando. Es decir, cuando yo reto al equipo con un instrumento de nosotros más exacto que el que utiliza, no cumple con las especificaciones que me está dando. Ahí es donde se tiene, desgraciadamente, si ya se compró el equipo y si no se tomaron en cuenta las cuestiones de calibración, nosotros como instrumentistas lo que tenemos que hacer es encender los focos de alarma para producción y decirles que el equipo que están utilizando para producir o que van a utilizar para producir no está cumpliendo con las especificaciones que supuestamente el fabricante les dio. Otro tipo de especificaciones para los instrumentos que son básicas es definir el rango, la resolución y la exactitud. Es decir, saber exactamente qué voy a medir y hasta dónde tengo yo la capacidad con este instrumento de obtener ciertas mediciones. Hay procesos en la industria farmacéutica que requieren que el producto esté hasta 72 horas bajo ciertas condiciones. Entonces, un cronómetro que tiene un rango de 24 horas, pues obviamente no me va a servir. Tengo que tomar en cuenta la resolución y la exactitud de lo que el fabricante me está ofrecido y si es realmente útil.